El portal www.dipucadiz.es es el tercer portal web más accesible de España según la última evaluación realizada por el Observatorio de Accesibilidad entre 196 entidades públicas. En el ámbito de las diputaciones, la gaditana ocupa la segunda posición entre las 48 que se han sometido al escrutinio del Observatorio adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La Diputación de Cádiz ha obtenido una puntuación media de 9,97 puntos. Según informa la propia Diputación en una nota, en estas evaluaciones se analizan 33 páginas por portal con el ánimo de determinar si existe alguna barrera que dificulte el acceso a los contenidos. En este sentido, se priorizan dos públicos principales, personas mayores y aquellas que presenten algún tipo de discapacidad visual, auditiva o cognitiva. El portal www.dipucadiz.es está facultado para su recepción en lectores de pantalla que usen personas con limitaciones visuales, además de ofrecer tamaños de textos acordes con una recepción óptima y desactivar los estilos que dificulten la percepción de los contenidos. Cada una de las áreas de Gobierno de la Diputación de Cádiz dispone de editores dedicados a la actualización de las diferentes páginas. El último curso destinado a estos equipos, impartido por personal de Diputación, versó sobre la accesibilidad de cada uno de los enlaces.